Música Hoy ha tenido lugar la presentación del proyecto Alga Alimento dentro del convenio de colaboración para el desarrollo de actividades de investigación en el campo de la biotecnología, contando con la participación del consejero delegado del ITC Don Nicolás Díaz Chico, las empresas Juliano Boni Gómez SL, Grupo Satocan Desarrollos SL y la Fundación Canaria Lidia García, cuyo fin es la producción comercial de biomasa de microalgas para uso alimentario la producción de alimentos elaborados a partir de microalgas productoras de carotenos y ácidos grasos omega 3 así como la posibilidad de elaborar nuevos productos de alimentación a partir de biomasa de microalgas o subderivados y el estudio de viabilidad para producción industrial en vertientes farmacéuticas y alimentarias El proyecto se está desarrollando en la planta de cultivo de microalgas del ITC en las instalaciones de Pozo Izquierdo y surge de la unión de los sectores públicos y privados interesados en el desarrollo de una planta comercial de producción de biomasa de microalgas El desarrollo tecnológico se ha conseguido gracias a la dedicación del Departamento de Biotecnología del ITC de las microalgas creado en el año 2000 El conocimiento del potencial industrial que posee la biomasa de microalgas unido a la necesidad de diversificar la economía del territorio canario la climatología idónea que poseemos para potenciar este tipo de cultivos es lo que en palabras de Don Nicolás Díaz Chico se presenta como un proyecto con un futuro extraordinario en Canarias En primer lugar, darles las gracias a todos por estar aquí sean bienvenidos a este acto en el cual vamos a realizar la firma del convenio marco de colaboración para el desarrollo de actividades en el campo de la biotecnología aplicada a microalgas Me acompañan a la derecha del todo Don Antonio Bonis Miranda que es consejero delegado de la empresa Juliano Bonis Sociedad Limitada A mi lado, Don Francisco Marín Suárez que es presidente de la Fundación Canaria Lidia García Don Sergio Cabrera, perdón, no era José Julio Y finalmente a la izquierda del todo está la doctora Adelina de la Jara que es investigadora del Instituto Tecnológico de Canarias en el ámbito de la biotecnología de algas que va a comenzar por hacer la presentación del proyecto Primero, muchas gracias por venir a la presentación del proyecto Algalimento un proyecto en el que tenemos muchas ilusiones puestas En primer lugar, lo que me gustaría explicarle es que son las microalgas nosotros ya tenemos mucho tiempo trabajando con ellas pero creo que son bastante desconocidas Las microalgas son microorganismos fotosintéticos que se caracterizan por tener una composición bioquímica muy interesante desde el punto de vista biotecnológico presentan altos contenidos de ácidos grasos poliinsaturados como ven en la pantalla también contenidos proteicos con excelentes perfiles aminoacídicos y también otras biomoléculas como son pigmentos, antioxidantes y factores de crecimiento En la tabla pueden ver que comparados con otros productos que usamos en alimentación los contenidos en macromoléculas permitirían usar estos microorganismos como un alimento de primer orden Razones para desarrollar esta actividad de producción de microalgas en Canarias pues como una actividad del sector primario agrícola acuícola plenamente complementaria con otros sectores tradicionales ¿Y por qué? Porque no demanda suelo fértil que es algo de lo que carecemos en Canarias porque tiene un bajo consumo de agua dulce y un bajo impacto ambiental Canarias es un lugar ideal para su desarrollo por el clima que tenemos Las microalgas presentan una alta productividad y un alto valor añadido y tiene un gran potencial de generación de valor Es una actividad en plena expansión y el número de competidores es limitado Este es el momento para entrar en el sector El mercado potencial es bastante elevado La biomasa tal cual una vez producida pues tiene una demanda que va en aumento pero los compuestos que se pueden ir obteniendo de esta biomasa van aumentando el precio Por lo tanto nos planteamos en primer lugar la producción de biomasa pero en un futuro podríamos llegar a aumentar el número de industrias instaladas en Canarias con empresas que se dediquen a la extracción de otros compuestos Total, que el objetivo principal del proyecto que nos estamos planteando bueno, llevamos ya casi un año y medio de desarrollo es el desarrollo de una planta de 2 a 4 hectáreas destinadas a la producción y procesado de microalgas hipersalinas dunaliela y marinas, otras especies como isocrisis y nanocloropsis Los objetivos secundarios pasan por alcanzar la escala industrial en esta actividad y demostrar su viabilidad económica Las especies con las que vamos a trabajar bueno, esto vamos a hacer, vamos a pasar brevemente son especies alófitas como la dunaliela salina Dunaliela salina es una microalga que produce betacaroteno desde el punto de vista biotecnológico tiene un gran interés porque es un antioxidante que ya se está usando en la producción de cosméticos o en la alimentación y también otras especies marinas como son isocrisis y nanocloropsis productoras de ácido graso poliinsaturado de cadena larga los omega 3 que ya nos encontramos en el mercado Un esquema de las actividades sería, pues, vamos a pasar por el cultivo la etapa fundamental a la que nos vamos a dedicar en el ITC en colaboración con estas empresas es el cultivo el procesado y el desarrollo de nuevos productos En el cultivo tenemos proyectado el desarrollo de una planta de cultivo que va a tener como características una alta eficiencia energética nos planteamos también la introducción de energías renovables y la optimización de los inputs empleo de salmuera e inyección de CO2 de plantas de combustión En el procesado vamos a estar trabajando con distintos tipos de extracción y como ya comentaba, el empleo de energías renovables en todo lo que es el cosechado, la deshidratación y el almacenado de la biomasa Y al final, la parte más interesante sería el desarrollo de productos en el que vamos a centrarnos en el aprovechamiento integral de la biomasa Nos planteamos desarrollar productos para alimentación humana y también para alimentación animal En alimentación humana trabajaremos con lácteos con extrusionados como las barritas energéticas y también queremos entrar en el mundo de los nutracéuticos y en alimentación animal pues sobre todo vamos a apostar por la parte de acuicultura y el empleo de sus productos en acuicultura Y vamos a trabajar también en todo lo que es la seguridad alimentaria porque en el mundo de la alimentación es fundamental Vamos a abordar estudios para la autorización del empleo de la biomasa y sus extractos en alimentación humana el desarrollo de protocolos de trazabilidad manual de buenas prácticas de trabajo y la implantación de todas las normas de calidad alimentaria La actividad de producción de biomasa de microalgas la formación de personal cualificado la reducción de todos los costes de producción y procesado y sobre todo lo que nos vamos a tener que enfrentar al desconocimiento de la materia prima y sus beneficios por parte de la industria alimentaria Esto va a ser muy importante y por eso estamos interesados en que la actividad se conozca O sea, vamos a tener que enfrentarnos a muchos permisos Vamos a tener que hablar mucho con la administración para obtener esos permisos que nos permitan poner nuestro producto en el mercado y por eso queremos dar a conocer la actividad Y muchas gracias por su atención y nada, esperemos que esto se pueda volver a repetir y contando todos los éxitos que hemos tenido con nuestro proyecto Alga Alimento La producción, empaquetado y exportación de tomates y de pepinos fundamentalmente Nuestra vinculación a este proyecto viene de lejos Hace bastantes años, así como 8 o 10 años tuvimos una primera colaboración con el fallecido Guillermo García Reina con un proyecto que él se planteó de utilización de algas para desarrollo de, para cultivos para, como fertilizante de cultivos Ese proyecto se quedó ahí Hay una empresa que en la actualidad lo ha desarrollado que es la empresa Ciguit Nosotros hemos usado las algas como fertilizantes durante los últimos años y hay un comportamiento muy positivo por parte de las plantas por su utilización Hace un par de años también junto con el ITC desarrollamos un proyecto para la utilización de un alga que crece en nuestros estanques que es la clorela que crece en agua dulce y para su uso especialmente en los semilleros también un proyecto que tuvo un efecto bastante positivo en el empleo en los semilleros que tenemos actualmente Este proyecto creo que es un poco una culminación de lo que es el interés de nuestra empresa en el desarrollo de las algas y pienso que como elemento fundamental que yo destacaría es por una parte la colaboración entre las empresas privadas que quieren desarrollar una actividad de investigación y el ITC como un organismo en el que están determinados técnicos y un conocimiento importante en este caso en las algas quizás el conocimiento mayor que exista en el archipiélago No solamente una colaboración entre nosotros y el ITC sino también algo que es muy importante especialmente en estos momentos de crisis que es la colaboración entre empresas Ha llegado un momento en el que desde luego en Canarias tenemos que pensar más en colaboración en buscar sinergias entre las distintas empresas que no en la competencia Un poco a nivel de síntesis creo que esto es la valoración que hago Muchas gracias Buenos días Como miembro de la Fundación Canaria Díaz García y que aquí la represento como presidente agradecerles también que estén aquí y por parte nuestra comentar que este proyecto es un proyecto dentro de otras líneas de trabajo que llega a la Fundación en el tema de provocar lo que es la innovación, lo que es el desarrollo y lo que es el compromiso con la realidad canaria y con el proceso de trabajo hacia un mundo diferente un mundo que marca otra forma de exigencia en la filosofía del desarrollo económico y que nuestra justificación está basada en el apoyo que en este momento el ITC nos ha dado para desarrollar nuestros proyectos y capacidades y ponernos al servicio a las empresas de producción que en este caso tengo que felicitar tanto a Satocan como a Bonis que hayan apostado desde largo tiempo y que ahora nosotros nos enganchamos diríamos Esa es la síntesis que hace Fundación Canaria Díaz García este aporte tan importante para el futuro entre todos Gracias Sergio Cabrera Buenos días de Grupo Satocan Nosotros también no desde hace tanto tiempo como Grupo Bonis llevamos tres, cuatro años intentando entrar en el sector hemos visto diferentes vías en la cadena de valor y la que nos ha parecido más idónea es entrar en la fase de producción donde creemos en las capacidades que hay en Canarias tanto efecto de clima de tecnología por parte la gracia que contamos con el Instituto Tecnológico de Canarias para poder arrancar y por último una estabilidad estabilidad legal efecto sanitario y los marcados CE que son muy importantes para poder comercializar a nivel internacional este producto Buscamos un reto a largo plazo que es crear una industria en Canarias focalizada en la producción posteriormente tendremos que ir caminando en el procesado y en la extracción de aquellos productos de más alto valor que son los que nos van a poder generar la parte del león en lo que es el beneficio del sector estamos empezando estamos muy ilusionados agradecidos hacia el ITC encantados con los socios con los que estamos en esta iniciativa y esperemos que como comentaba Adelina dentro de poco tiempo les podamos comunicar grandes resultados hemos podido colaborar con el ITC en el desarrollo de este proyecto y básicamente por una razón y estoy completamente convencido de que si en algún área de la futura o lo que voy a llamar el desarrollo de la economía basada en el conocimiento Canarias tiene un sitio o un destino potente de cara al futuro y una posibilidad real de ser pionera es en el mundo de la biotecnología asociada en este caso a microalgas la razón fundamental es que se empezó a trabajar en microalgas quizá antes que muchos otros grupos en España en este momento prácticamente entre la Universidad de Las Palmas el Banco de Algas y el ITC están liderando la investigación en microalgas y basado también en la confianza que tenían las personas que estaban trabajando en microalgas desde el principio el ITC ha sido capaces de desarrollar pues toda toda la escala que va desde la identificación básica de los organismos hasta el desarrollo de una escala preindustrial de producción pasando por todos los estadios intermedios lo cual posiciona al ITC y por supuesto a los socios con los que ahora se va a constituir la nueva empresa en una situación digamos de grandes posibilidades de cara al futuro en el pasado yo diría que hemos sido capaces de ir convirtiendo euros en conocimiento y va siendo el momento en que el conocimiento revierta a la sociedad en forma de la creación de empresas y actividades de tipo de investigador aplicado asociado en este caso a las microalgas que tenga que ver con una potente economía de producción en este caso de industria alimentaria me gusta sobre todo el hecho de que haya sido una colaboración público-privada lo que estaba en marcha porque las instituciones tipo ITC frecuentemente han sido bastante maltratadas en los medios en el sentido de que solo se ocupaban de poco menos que absorber dinero para que los investigadores se divirtieran en hacer lo que les gustaba esto en la práctica no es cierto nunca lo ha sido pero es que básicamente es un error pensar que el tiempo no hace falta para que las cosas lleguen a su punto quiero decir que el ITC cumple este año 20 años lleva trabajando en microalgas tal vez 15 años o más y en ese tiempo se ha podido crear la formación de las personas que están ahora mismo dirigiendo estos proyectos generar productos conocimientos en fin habilidades y todo lo que hace falta para poder desarrollar empresas antes no hay forma de hacerlo y si uno piensa que las cosas pueden ir más deprisa está equivocado completamente las cosas llevan su tiempo y en este caso el ITC ha dispuesto el tiempo y los recursos como para poder hacerlo y por tanto ofrecerlo al mundo empresarial el proyecto no sé si se ha mencionado ya parte de una colaboración importante público-privada pero que arrancando desde el ITC se presentó al Estado en este caso concreto al CDETI un organismo financiador un proyecto el proyecto Algarimento que fue digamos otorgado un crédito del orden de casi 3 millones de euros para desarrollar el proyecto y ese es el sustento a partir del cual se va a desarrollar la empresa quiero decir el ITC y en este caso hablaré en general otros organismos públicos seguramente tienen conocimientos y nichos de mercado digamos al alcance de sus conocimientos para poder desarrollar este tipo de modelo que consiste en que el conocimiento se debe poner al lado de las empresas las empresas deberían confiar como es el caso que hoy nos ocupa del lado de los investigadores básicos y generar proyectos que se presenten conjuntamente que obtengan financiación y luego que las OPIs no pretendan acaparar esos proyectos porque eso es algo que suele ocurrir también en la mentalidad del investigador que si sabe algo lo quiere acaparar para sí eso no es hay que ser generoso hay que ser digamos altruista en ese sentido porque el objetivo de los investigadores pagados con dinero público es contribuir a que la economía se desarrolle y en este caso lo que hay que hacer esencialmente va a ser esto que digo yo crear los proyectos desarrollar los proyectos de empresa conseguir la financiación ponerlos en manos de quienes saben de empresa y por tanto sacar adelante los proyectos y hacer un seguimiento y si acaso una evaluación de la calidad final de todo eso es una ruta que hoy se está marcando que yo entiendo que es algo que parece en fin entiendo que es un hito que se está poniendo en marcha en este terreno de la colaboración público-privada porque veré que es un modelo que pueda triunfar en Canarias y en el caso de las microalgas estoy seguro que tenemos un futuro extraordinario fíjense que hoy estamos hablando básicamente aquí se ha mencionado lo que tiene que ver con la posibilidad de utilizar las microalgas como fertilizantes como productos que mejoran la salud de las plantas en general los semilleros etcétera estamos hablando de industria alimentaria y quedan otros que no hemos mencionado pero que son muy obvios como es la industria energética es decir producir microalgas para obtener biofuel es una de las posibilidades reales que está y que será si no objeto de esta empresa puede ser objeto de otras colaboraciones y también otra que me interesa particularmente que es el tema de lo que tiene que ver con las microalgas para uso de o para obtención de productos con destino a la industria farmacéutica internacional que tiene un altísimo valor añadido es más complicado lleva más tiempo requiere más impresiones que tiene más paciencia y acumular más conocimiento pero sin duda merece la pena también yo creo que hay un futuro extraordinario y he dicho ya en público alguna vez y por tanto me voy a repetir ahora creo tanto en este área que estoy convencido de que de que con el apoyo suficiente con la inteligencia suficiente con la colaboración que estamos viendo en este terreno el mundo de la biotecnología asociado a microalgas puede ser en Canarias una pata importante del desarrollo económico futuro tal vez del orden de si cuando pasen 50 años tal vez del orden de lo que actualmente es la industria turística que cumple justamente 50 años ahora es decir no es ninguna broma esto es un proyecto enormemente potente empujante innovador líder a nivel mundial y que en mi opinión en fin solo puedo dar la enhorabuena a las personas que dentro de la ITC desarrollaron ese terreno y agradecer a las empresas que se han acercado por ejemplo del mundo de la construcción o del mundo del sector primario o del mundo de la colaboración institucional al desarrollo de estas empresas aquí hay un futuro extraordinario insisto y aquí merece la pena que apoyemos todos el sector primario dentro de la tuora independientes que apoyemos y lo que nos hagan es el futuro para la gente que apoyemos y lo que nos hagan en los lugares y lo que nos hagan y lo que nos hagan en las nuestras áreas Gracias.